¿Ustedes sienten que su voz ha sido escuchada? No. ¿Ustedes sienten que han logrado algo tangible? No nomás nosotros, yo creo que muchos me dicen. Bueno, pero ustedes como luchadores en ese... Sí, sí. Yo creo que podemos ver esta evolución más bien en un parteaguas antes del 13 de noviembre y después del 13 de noviembre. La posibilidad que se abrió de la seguridad que hoy en día muchas ciudadanas y ciudadanos en lo individual y en lo particular y también los grupos organizados y los colectivos estamos empezando a hablar con una voz más firme y más fuerte. Yo creo que es el resultado de saber que unidas y unidos pudimos salir a las calles no solamente en la Ciudad de México sino en más de 63 ciudades del país y en el extranjero no tenemos registrados otras comunidades más pequeñas pero sabemos que no fueron 63, no tenemos el dato final. Bueno, formo parte de la organización que convocó a la marcha pero si empezamos a ver la reacción en otros ámbitos o iniciativas también como la del otro informe, cada una y cada uno estamos empezando a levantar más alto la voz y a decir no, así no. Lo que acaba de pasar el fin de semana con la intentona de con una consulta cambiar el uso del suelo en la Ciudad de México tampoco se pudo lograr. Entonces yo llamaría no a un optimismo exagerado sino a observar y a impulsar estas acciones que quizás están empezando a ser aisladas pero que si nos vamos uniendo están dando esa demostración. Perdón mi ignorancia, ¿cuál ley? Para cambiar la planeación urbana de la Ciudad de México se llama PAO-GT es una iniciativa que quiere cambiar el tipo de licencias y de uso de suelo y toda la reglamentación y cómo se estaban concediendo antes los permisos de urbanización están queriendo cambiarse. Hay una iniciativa de hace cinco meses, entiendo, que se hizo, por ley tiene que tener una serie de consultas frente a la posibilidad de que una vez que se daba más información sobre los contenidos de esa propuesta primero los especialistas, urbanistas, ambientalistas empezaron a decir no, qué barbaridad cuando iban con las comunidades vecinales y nos íbamos enterando de lo que se trataba todos empezamos a decir que no hubo un silencio de parte de la autoridad para no ampliar la explicación y aquí hay una muestra que no estás enterado de lo que te puede pasar en tu colonia ni a los que vivimos en la Ciudad de México y que este sábado se quiso hacer la consulta pero además con unos requisitos incumplibles porque, bueno, y ahora vamos a tener que enterarnos bien a bien de qué se trata hay colectivos como por ejemplo el de Josefina McGregor que está trabajando intensísimamente en dar la explicación de lo que se trata y queremos invalidar lo que se pueda resolver de esta consulta en donde la poca gente se enteró y llegó al lugar de su colonia donde tenía que someterse a consideración esta propuesta tenía que llenar un formato en donde tenía que estar perfectamente bien sustentado científica, técnica y legalmente su postura para que una vez que llegara la autoridad pudieran decir ah no, como no está sustentado este voto no vale entonces, alerta porque hay muchas cosas que quieren pasar y que necesitamos estar súper enterrados Dalia, inviten a esta chica Josefina McGregor Josefina McGregor, por favor para un, porque yo creo totalmente mira, eso es desde la perspectiva de totalmente estoy de acuerdo con Ale, Carlos la verdad es que creo que si la ciudadanía cada vez estamos levantando más la voz y hay que seguir la ola y me gustaría que escucharas también al testimonio de Aurelien de todo lo que se ha hecho en temas con seguridad sin guerra, en contra de la militarización la lucha que empujamos sí, pero quiero acabar lo ecológico aquí es acabar ok, perfecto y luego nos vamos a los otros ok, perfecto en resumen cómo está ya dijo López Obrador que el tren no se acaba en su periodo en su gobierno ya lo dijo no, 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 no inaugura, inaugura el año que entra que el 2023 ya cambió inaugura el año que entra él dijo que inaugura el año que entra bueno, pero a lo mejor inaugura como dos bocas como el aeropuerto nosotros hemos dicho que inaugure de su rancho a Cancún ya está el tren ya lo tiene ahí ya se respetó dentro de todo los derechos de vía que era la promesa original el derecho de vía bueno, ya está ahí puede inaugurar perfectamente de su rancho hasta Cancún del tramo 1 al 4 no toquen ya el tramo 5, 6 y 7 que son los más importantes porque representa el corredor ecológico más importante del norte del continente americano después del Amazonas necesitamos usted preguntaba bueno, ¿y han hecho algo? bueno, pues creemos que hemos ido frenando un poco alguien me decía ¿puedes frenar un tren? le digo no, no de jalón pero por lo menos tenemos que ir frenando ir desacelerando entonces la intención de esto es parar el tren de la ignorancia y la manera en la que nosotros podamos comunicarle a la gente lo que está sucediendo y la manera en la que podamos nosotros enseñar las evidencias es muy claro por eso los estamos invitando a que vayan a las caravanas para poder ver el trazo verlo, sentirlo estar dentro de una caverna ver el agua probar el agua y poder entender lo que puede vulnerar justamente una de las banderas una de las promesas más firmes de López Obrador fue una crítica a los gobiernos pasados que inauguraban sin haber terminado inauguraban hospitales que no estaban terminados situación que no iba a ocurrir en la presente administración pero era un chiste él lo dijo en serio él dijo les voy a contar un chiste buen pedo pasenme la sal sabían que los otros gobiernos caja pues sí pero se inauguró dos bocas y si salen barriles de petróleo si salen o no realmente no hay no hay información todo se ha silenciado pero sí quisiera yo pensar que si va a inaugurar algo es porque está concluido pero yo creo que a estas alturas es preferible el mal menor pues sí y en términos de de la información pues en esta deconstrucción institucional que hemos venido viviendo los últimos cuatro años una de las demostraciones ha sido el resurgimiento de la opacidad el discurso de los otros datos que ni siquiera son mostrados porque nada más se tiene el título pero no se conocen esos esos otros datos pero esto ha venido siendo no en estos cuatro años sino parte intrínseca del funcionamiento de esta propuesta populista y el debilitamiento de la gestión transparente pues tiene como consecuencias que todas nosotras y nosotros no podamos estar vigilando y exigiendo pero con respecto a lo que nos está platicando Guillermo a mí me parece que no está todo dicho o sea no está terminada la obra y hay muchísimas posibilidades o hay algunas posibilidades a las que como sociedad civil tenemos que aferrarnos trabajar cada día en eso para ir frenando la destrucción entonces Guillermo ojalá que nos escuchen si armamos un desmadrote la otra vez en plural totalmente no sirvió de nada pues va alentando va deteniendo el proceso cuatro meses se paró el tramo cinco cuatro meses se paró el tramo cinco entre el trabajo de los abogados principalmente la denuncia ciudadana después cuando ya vio que no se podía más bien exaltar al poder judicial declara seguridad nacional el tema cuando no puede haber realmente un decreto del ejecutivo no está por encima del poder judicial pero bueno él en su narrativa dijo es seguridad nacional y de hecho ni sacó el decreto pero no más por haber dicho seguridad nacional continuaron la obra entonces es increíble que pase eso en este país con lo que él diga en las mañanas que se siga operando el país y violentando la ley entonces bueno de ahí se empezó a reactivar se han parado máquinas se han hecho las caminatas entonces sí hemos frenado poco a poco como ese trabajo pero necesitamos más personas la invitación es como bien dijo Guillermo que vayan más personas a caminar y que se vayan a dar cuenta de lo que está pasando y eso también pues mientras más personas vayan es una presión social también inclusive los trabajadores o sea la gente que está ahí nos ve y entramos y qué nos dicen todo mundo está de acuerdo al principio cuando íbamos a parar máquinas pensamos que íbamos a tener confrontación y estábamos preparados para ponernos blanditos si fuera necesario pero en realidad los mismos operadores muchos los bajamos y los metimos a las cavernas a que conocieran los ingenieros hemos platicado con muchas personas y todos de una u otra manera nos están dando la razón ahora el problema es que tienen contratos y nadie le huye a los contratos ese es otro tema pero regresando un poquito al tema de la opacidad el sistema nacional de monitoreo de agua de la CNA que normalmente era algo que nosotros utilizábamos para información bueno pues resulta hace unos cuantos días lo revisé toda la información de la península de Yucatán desapareció uno entra a ver los mapas en donde puede ver uno todos los acuíferos no existe toda y sobre todo los temas de calidad de agua desapareció lo que normalmente nosotros utilizábamos ya hay datos muy importantes que nos alertan ya existían hay datos por ejemplo de contaminación prácticamente el 50% de los puntos que se monitoreaban por parte de la CNA presentaban un cierto grado de contaminación severa por DQ esos datos ya no existen tenemos los pantallazos y tenemos la información anterior pero ese tema de borrar la información el acceso a la información sobre todo cuando estamos hablando de lugares en donde tenemos mantos acuíferos salinos salobres y demás pues nos muestra el deterioro que han tenido todas las todos los organismos de gobierno especializados técnicos que deberían de estar en la mano ¿por qué la ciudadanía se levanta? pues porque la profeta deja de hacer su chamba porque la Semarnat deja de hacer su chamba porque están tomados literalmente entonces es cuando salimos y tenemos que decir basta no puedes no puedes